Ahora que él se ha enrocado, puedo decir que este rival tiene muy, muy bajas chances de supervivencia en esta posición. H5, H4, para ir comenzando un poquito la negociación. Tengan todos muy buenas noches fieles de las arenas de las 64 casillas. Mis amigos de Ajedrez Estelar, bienvenidos al episodio número 47 de la serie Spider-Run. En este caso, y sin más preámbulo, vamos a jugar algunas partiditas de 3 minutos. Vamos a jugar nuestro habitual caballo C6. En este caso, me gustaría mostrarles un poco de la receta de la casa. Han pedido diferentes aperturas y diferentes defensas a lo largo de la serie. He complacido a cuánto ser humano, a cuánto fiel de Kaisa he podido. Pero ahora, por favor, déjenme probar con caballo C6 porque estos rivales ya con más de 2.000, bueno, se pueden poner un poquito más peligrosos. De todas maneras, lo quemé. Lo quemé porque el rival se acaba de colgar una pieza. Si me come este alfil, le voy a comer nuevamente de caballo. Y ahora también este alfil está atacado. Se quedó con una pieza de menos por un peón central. Todo en el mismo momento que yo decía que este tipo de rivales empezaba a manifestar un nivel un poquito más aceptable. Evidentemente lo mufe, fue mufado este rival totalmente. Y ahora, lamentablemente, está siguiendo una partida muy triste, muy dolorosa. Con una pieza de menos para él a cambio de un solo peón central que, bueno, como sabemos, no va a ser posible. Le voy a permitir, bueno, le permití a él jugar de 5 y avanzar el peón. En lugar de eso, él me está queriendo cambiar absolutamente todas las piezas. Voy a jugarle así para después comerle el caballo y hacerle un poquito de clavensior. Cuando él traiga la torre, por supuesto que también lo íbamos a volver a clavar. Vamos a buscar una nueva partida. 2.134 en este momento. Nos toca contra el jugador Qashair del Estado Terrorista de Irán, según declara el gobierno nacional argentino. No yo, que soy un simple ajedrecista. Por favor, a mí no me metan. Nada más soy un difusor de las noticias. Y ahora contra caballo de 4, él se ha ido de alfil dando lugar a una de las partidas más extravagantes de la historia del ajedrez. Le voy a jugar B5. Bueno, evidentemente en este caso le voy a tener que cambiar el alfil. A pesar que se quede con estos dos peones centrales y que este peón esté muy cerca de la muerte. A mí eso mucho no me va a interesar porque confío en el par de alfiles y confío en el amor que Kaisa tiene reservado para una persona como yo. Que desde muy pequeño, desde el principio en su infancia, ha mantenido la fe. La fe en el contrajuego, en el par de alfiles y en Kaisa. Y que por favor me ayude porque acá nos hemos quedado con uno de menos. Hay cositas, igual hay cositas. Como vamos a ver ahora, el par de alfiles algún daño le hará. Vamos a jugarle por ahí Dama B6. Como para quien quiere ir, digamos, estimulando un poquito. No es cierto, un alfil hack que se podía amenazar. Bueno, y ahora ya me gusta, digamos, un poquito el heavy metal a mí también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no jugarle caballo G4? Hay miles de motivos para no hacerlo. Pero no se los voy a decir y simplemente lo haré porque me guío en que puede llegar a haber ahí alguna figura de mate o con esto o con el alfil. Los miles de motivos para no haber hecho caballo G4. No estoy sacando una pieza, no estoy acelerando el enroque, tengo un peón de menos, no estoy activando el par de alfiles. Pero tranquilos. Pero tranquilos porque esta jugada al mismo tiempo tiene cosas. Por ejemplo, le mira la casilla E3 al alfil de él. Planea un alfil C5 mucho más suculento de lo que estábamos viendo hasta ahora. Me gustaría ver cómo va a ser el buen hombre para defender toda esa ametralladora de presión que tiene mirándolo en F2. Sospecho que contra una jugada así E5, bueno, le haría algún daño, ¿no? Aunque también él en ese caso ya sumergido por la desesperación podría jugar H3 para no irse de caballo y perder el peón de F2, me refiero, ¿no? Contra E5 H3 y bueno, no sería del todo claro. Así que, no sé, tal vez pueda jugar caballo E5 y atacar el peón, pero deshacerme de toda esa presión ganada. No, vamos con el 5. Con Kaisa como testigo de nuestro coraje contra H3, me parece que le vamos a jugar H5 y solamente vamos a desear ver el mundo arder. Bien, ha venido. Vamos allá. Ya lo prometimos, ya lo dijimos y vamos a hacer esto. No hay momento para tener miedo, no hay lugar para el terror. En este caso tenemos estas piezas por acá y el plan interesante de la noche. Dama, dama. Qué duro va a ser pasar por acá ahora que miro. Pero bueno, de repente también tengo esta casilla en H7. Aunque sospecho que va a ser difícil, sospecho que le pude haber estado mintiendo a mi ocasional rival. Le voy a jugar torre B8, tal vez para tener ahí algún torre B4. Me gustaría activar a este alfilandrio, ya sea jugándole torre B4 y echándole la dama. Bueno, de alguna forma. De alguna forma me gustaría hacer jugar un poquito a las piezas. Le voy a jugar acá. Porque miren esto, miren esto que puede haber un malandrinaje. Amenazo mate primero. Se va a ir de torre para dejarle la casilla F1 al rey, ¿no es cierto? Entonces cuando se va de torre, nosotros nos hacemos los boludos. Nos comemos el peón de B2. Le entregamos limpia, lisa y llanamente el alfil de C5. Pero el precio que va a tener que pagar este buen hombre no va a ser barato. Porque a los terroristas en este país los llevamos presos. Dama jaque señor y cuando me comas torre por H1 mate y buena suerte en la otra vida con Alá, estimado iraní. Vamos allá a jugar la próxima partida. Le hemos conseguido dar un bonito jaque mate a este buen hombre. Vamos... Uy, hablando de terrorismo. Vamos allá. Vamos a jugarle, como me pidieron algunos amigos de ajedrez estelar, la apertura inglesa a un inglés. Jugarle la apertura inglesa a un inglés que, bueno, me sacrifica gambitos. Pero, ¿pero quién se cree que es este tipo? Vamos a comerle todos esos peones, todos esos gambitos que nos hace. Ahora, esto básicamente es un gambito morra con los colores invertidos. Y yo le voy a hacer la misma que le hago al gambito morra cuando estoy de negra, ¿no? Poner la dama acá y, bueno, ahí él básicamente estaría siendo hostil. Puedo jugarle D4, ¿no? Puedo jugarle D3 también. D4 puede tener alfil F4, ¿eh? ¿Y qué pasa si me como este? Alfil F4, alfil F5. De última, contra elfil F5 tendremos D3 después. Oh, alfil F5, dama F3, caballos, jaques, por acá. ¿Y ahora cómo seguirá esto? Puede venir este por acá a intentar ser cambiado por ese alfil mal habido. Por ejemplo, si el alfil se va, tengo D4. Creo yo que si el alfil se va, puedo tener ahí un eventual D4, ¿no? Como para mantener la canilla cerrada. En este caso vamos a aplicar el orden correcto, que es A3 primero, para que este caballo se tenga que ir un poquito al carajo. Ahora le cambiamos acá, le comemos el otro alfil. Tenemos dos peones de más, centro y el par de alfiles a cambio de desarrollo, que no es una cosa menor. Como sabrán, el desarrollo es algo excesivamente importante, especialmente cuando uno lo tiene y el otro no. Pero, por otro lado, tampoco veo maneras en las cuales este buen hombre, no, buen hombre de las pelotas, pueda, digamos, generarnos algún tipo de inconveniente con ese desarrollo que tiene de más. Es decir, ahora yo ya me estoy enrocando, le estoy clavando al caballo de D5 a este sopenco isleño ladrón de territorio de ultramar. Y vamos a ofrecerle una revancha, no se puede porque el tipo está jugando 2150, vamos a jugar entonces un round más. Me ha jugado B3, le voy a jugar B6 porque yo no soy menos que nadie. Estamos ahora en 2150, alfil B2, alfil B7, el caballo que sale. Le voy a jugar C5, le voy a hacer de vuelta algo rarito con E6 y Dama C7, a ver si puede funcionar esto de acá. Yo le quiero jugar el caballo acá y comerme Ete y hacerle el famoso jaquemate. Y listo, y ese es todo mi plan, se los confieso. Bueno, ahora si yo le como este, él me tendría que comer el caballo, yo podría cambiar el alfil. Realmente no parece estar mal, ¿no? Sin ir más lejos comer, me va a tener que comer el caballo y ahí en vez de cambiar este podría regresarme de alfil. Pero bueno, también él va a jugar alfil F3 posiblemente. Le voy a jugar a H5 porque nos estamos divirtiendo. Uno no entra en ajedrez estelar para ponerse a filosofar sobre los detalles milimétricos que hay en cada apertura. Uno entra en ajedrez estelar para ver como un verdadero gladiador de las arenas mete a H5. Y bueno, intenta someter a los enemigos en aberrantes prácticas que no es algo que siempre vaya a pasar. Pero sí, en este caso, porque el rival se ha colgado considerando que, bueno, 2106 le damos mate en 10 jugadas. Realmente el nivel de estos jugadores está dejando un poco que desear. Vamos a ver si quiere una revancho. Vamos a buscar un nuevo oponente. Estamos en 2157. Ha venido Alex Bester de Alemania. Vamos a jugarle nuestro habitual caballo C6 una vez más. Ahora le jugamos E5 y le avanza el peón. Yo me voy para E7 y acabamos haciendo nuestra danza del caballo que va para G6. Ahora él me juega con G3 y este alfil a mí personalmente me gusta más ponerlo en C5 que en B4. A pesar que en muchas variantes, bueno, se lo reconoce como un poco mejor. A mí me gusta el C5 porque en C5 mira al peón de F2 que por defecto es uno de los peones más débiles. Le quiero jugar a H4, la verdad. Lo que pasa es que si le juego a H4 no se enroca. El peón de F2, como les decía, es uno de los peones más débiles en la jugada inicial porque solamente está defendido con el rey. Ahora que él se ha enrocado puedo decir que este rival tiene muy, muy bajas chances de supervivencia en esta posición. H5, H4 para ir viendo, para ir comenzando un poquito la negociación pienso yo que estaría bien. También el peón de F2 en este caso está colgado y no se ve, no se ve realmente como el rival me lo pueda volver a atacar. Yo siempre voy a tener por lo menos una jugada como H4 para poder darle G3 al alfil, ahí alguna casilla. Es decir, el alfil en F2 no creo que me lo pueda llegar a capturar. Entonces ahora le vamos a meter nomás H4. Él evidentemente está buscando algún que otro malandrinaje. Y acá cuidado y acá atención, atención que ya estoy queriendo crear una obra maestra. De esas que nunca me salen, pero que tanto nos hacen divertir a todos. Le voy a dar este hack nomás. Si él me come, después la dama puede venir para H4. Me coma el peón o no, creo yo que le voy a meter la dama en H4 porque digamos que en ambos casos me va a quedar amenazando la dama de F6. Bueno, me tendré que ir. Me iré, me iré. Bailaba el enano. Y ahora para ir comenzando la negociación dame este peón. Si me lo comes, dama H2, lamentablemente para tus intereses va a ser el hack mate. Ahora si me jugas dama E3, ya tengo este peón. Pero me gusta más este caballo que me estaba mirando. Mi peón de G3. Cuidado con caballo E2 mate. Cuidado con caballo E2 mate. Bien, si él me jugaba dama G4, yo le cambiaba la dama y caballo E2 hubiera sido mate. Posiblemente él vio esto y por eso, bueno, decide jugarme torre por F4. Nada más que para seguir con su vida de agonía. Ahora va a traer la torre para este lado. Correcto. Ponemos la dama por Eta casilla. Tengo que buscar una manera de defenderme. En realidad, este peón no. O no. O menroco largo. F6. Esta va a tener también dama F5. De repente puede crear algún contrajuego. Me voy a enrocar corto. Dando por concluido el ataque. Me enroco corto en la columna H. Lo que no he conseguido hasta ahora, ya no creo que lo consiga. Así que intentaremos sacarle esa dama de ahí un poquito a la mierda. Ya tenemos un minuto contra un... 58 segundos contra un minuto casi 2 del rival. Pero bueno, a lo que se cambia la dama, esto pienso yo que no debería... No tendría por qué ser una operación difícil. Con B5 de una u otra forma voy a conseguir que columnas se abran en el flanco de la dama. Ahora le voy a traer la torre a B8. Me va a jugar B3 desde ya. Hoy sí y mañana también. Pero bueno, después entonces, si estás con la torre en el flanco de dama, no estás controlando el flanco de Reynold. Es decir, ¿en cuántos flancos puede estar una torre? Respuesta solamente en 1. Así que vendremos con el Rey para F6. Tal vez querramos mejorar con Rey G5. Después meterle un poquito de F4. No estoy seguro. Veremos qué hará el buen hombre. Este peón por ahora es un poco incómodo. Entiendo que sea un poquito incómodo tener que defenderlo de esta manera. Pero bueno, al mismo tiempo, si él va a estar con la torre ahí, tampoco habría mayores inconvenientes. Torre H4 mate, terminará esta partida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veremos. Voy a traer la torre por acá. Intentaremos llevarla por este lado. Bien, él salió ahí de la figura de torre jaque y torre H4 mate con el alfil en F3. Lo hubiera estado amenazando torre por H5 si él todavía hubiera tenido el alfil en F3. Ahora en este caso, no. Le voy a jugar acá. Le voy a querer comer este peón. Bueno, le voy a dar jaque y le voy a volver uno más de torre. O le puedo dar un jaque por acá si él se resiste. Voy a venir por acá. Está difícil para avanzar, pero ya no tanto. Va a avanzar el peón. 18 segundos. Estamos ganados acá. Así que tranquilos. B6 se cuelga por torre jaque. Vamos a meter un poquito de reino por F4 casi contra cualquiera. Bueno, entonces me comeré este peón si me da otro jaque. Tengo un jaque en H2 y 15 segundos. Vamos a darle el jaque en H2. Otro jaque por acá. Un poquito de reino por acá. Me va a dar el jaque. Me voy a ir para E3. Voy a querer avanzar y coronar. Nada ni nadie en el planeta la Tierra va a poder evitar que yo corone. Solamente uno de los sacrificios de torre más tristes de la historia de la humanidad. El rival se resiste. Se resiste a medidas dignas como el abandono en situaciones... En circunstancias semejantes. Tengo 10 segundos todavía y estoy muy bien de salud. Bien, el rival finalmente ha abandonado. Con esto nos vamos para 2.165. Ha habido varias partidas hoy, aunque han sido cortas. Realmente estos rivales, para haber tenido más de 2.100 de elo, la mayoría. Había más de 2.200 ese sopenco isleño, ladrón de territorios de ultramar y enemigo de la causa. A pesar de todo, creo yo, creo yo, que los rivales de 2.000 de elo han jugado mejor en los episodios anteriores. Que también, por supuesto, les recomiendo que los miren. Les mando un fuerte abrazo para todos. Si les ha gustado esta producción, deje un like y nos vemos en la próxima para más. ¡Akwa!